En el vídeo de hoy empezaremos a ver cómo funciona NowRed, la inteligencia de nuestra instalación domótica. Así que, si estás preparado, ¡adelante vídeo! Si os acordáis, la IP en la que teníamos la Raspberry era la 192.168.191. Bueno, el puerto en el que se presenta el servicio de NowRed es el 1880. Luego le damos y aquí tenemos nuestro NowRed. Lo primero, NowRed es un sistema que se programa como flujos. Entonces, por un lado tenemos los nodos, que tenemos aquí todos estos nodos, ahora veremos los básicos para empezar. Y los nodos se conectan entre ellos. Entonces, vamos a hacer lo más fácil del mundo, hacer un nodo de Inject y un nodo de Depuración. Entonces, los nodos, por la derecha normalmente tienen la salida, por la izquierda normalmente tienen la entrada. Entonces, este nodo conecto su salida y este nodo lo conecto a la entrada. ¿Qué es lo que va a hacer? Este nodo, cuando saque algo, lo va a recibir este otro nodo. Perfecto. Pues muy bien. Hago un deploy. Cada vez que hagas un cambio, el botón de deploy se aparece. Tienes que hacer el cambio porque si no, no has hecho nada. ¿Qué son estos dos módulos? Pues muy fácil. Este es un módulo de Depuración, que lo que hace es, lo que le llegue, lo pinta en el panel de la Depuración. ¿Dónde está el panel de la Depuración? Aquí. Este es el botón, que si tú le das, aquí tenemos el panel de la Depuración. ¿Y este nodo qué es lo que hace? Pues que cada vez que lees a este botón, inyecta algo en el canal, en esta conexión. ¿Qué es lo que inyecta? Por defecto, el timestamp. El timestamp es el número de milisegundos transcurridos desde 1970 hasta ahora mismo. O sea, la fecha, pero en ese tipo de formato. Entonces, hago un clic. Una vez que están conectados y tengo el panel de Depuración visible, ¿vale? Y hago un clic. ¿Veis? Me aparece un numerito. Que os digo que son el número de milisegundos desde 1970. ¡Ay! Muy bien. Vale. Perfecto. Pues ya hemos visto cómo se conectan los nodos. Y que este nodo, el inyect, por defecto, si no le haces nada, manda al timestamp. Y este nodo, por defecto, lo recibe y lo pinta. ¿Vale? ¿Se puede hacer más cosas con los nodos? Sí. Por ejemplo, este, que se llama msgp y load. ¿Vale? Primero, todos los nodos tienen un nombre. Yo a este le voy a llamar Depuración. Es simplemente un descriptivo, ¿vale? Que cuando lo aceptas y le das Done, ¿veis? Se llama Depuración. Perfecto. Este igual. Le puedo poner el nombre. Inyector. ¿Vale? Vale. Y cada vez que hagamos un cambio, para que se aplique el cambio, tengo que darle a Deploy. Perfecto. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, es que si os fijáis en el Depuración, por defecto, pone que lo que va a pintar, el output que va a hacer aquí, ¿vale? Es msg.payload. Bueno, todo lo que transcurre entre nodos es un mensaje. Y esos mensajes en el receptor siempre se dirigen, o sea, se tratan como la variable msg. Es decir, la variable msg es el mensaje que le ha llegado al receptor. ¿Vale? Es decir, que por defecto, el nodo de depuración solo pinta el campo payload, pero es que van a venir más campos, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago para pintar todos los campos que vienen? Bien, despliego y selecciono mensaje completo, ¿vale? Si selecciono mensaje completo, hago un don y despliego y hago otra inyección, veis que aquí ya me aparecen más cositas, ¿vale? Fijaros, me aparecen tres campos. Desplegando, que esto es un json. Desplegando, me aparecen un campo que se llama msg.id, un campo que se llama payload, que este ya lo conocíamos, y un campo que se llama topic. Cosas importantes. Este campo lo inyecta a él automáticamente en todos los mensajes que transcurren de un sitio a otro, porque lo que está haciendo es ponerles un ID, nombrar inequívocamente todos los mensajes que se envían entre unos nodos y otros. Esto lo hace el sistema. Esto a nosotros nos da absolutamente igual, porque entre comillas no nos vale para nada. El payload, si hacéis un clic además, como es un timestamp, te permite irlo cambiando de formato para verlo en el formato que es, lo veis, 2021, 1, 15, 18, 28, ¿vale? La hora que es. Vale. Pero porque es un timestamp, ¿eh? Porque sabe él que es un timestamp. Y luego el topic viene vacío, ¿vale? ¿Por qué? Porque si hacemos doble clic en el inyector, fijaros que el inyector me dice lo que va a inyectar. Y fijaros, en msg.payload va a inyectar timestamp y en msg.topic va a insertar el vacío. Si yo ahora aquí pongo un string, fijaros que aquí cuando despliegas tienes que decir el tipo de dato que vas a meter. Entonces voy a meter un string que es lo que venía, ¿vale? Entonces, soy un string. Muy bien. Venga. Deploy y vuelvo a enviar. ¿Veis? Soy un string. Los strings los identificamos porque van en rojo y entrecomillados. ¿Vale? Bueno, voy a meterle más cosas. Voy a meterle, voy a agregar otro campo más que se llame msg.velocidad. Y este va a ser un número, pero quiero meterle un número. ¿Vale? Y le pongo un 64, 65 mismamente. Done, deploy y le vuelvo a dar inyectar. ¿Veis? Aparece un campo nuevo. Normalmente los datos, la chicha del dato normalmente se suele meter en el campo payload. ¿Vale? Que es el que siempre tratamos por defecto. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué más cosas podemos hacer dentro de Grafana? Pues, por ejemplo, podemos conectarnos a nuestro mosquito. ¿Os acordáis que habíamos instalado un mosquito en el que teníamos datos? ¿Vale? Mosquito tenéis MQTT in, MQTT out. MQTT in, Leo del mosquito. Es decir, me conecto a un tópico del mosquito y de ahí leo los datos. ¿Vale? Y MQTT out es que escribo en el mosquito un dato. ¿Vale? Eso es lo que hace uno y lo que hace otro. Entonces, además, se sabe porque el que tiene la conexión a la derecha es que está leyendo datos. Por lo tanto, él los expulsa y éste tiene una entrada. Tú le metes un dato y te lo meten en el mosquito. ¿Vale? Hacemos doble clic. Y primero le tenemos que decir el servidor de mosquito. ¿Vale? ¿Dónde está el servidor? Pues sí, está aquí. En el 192, 168, 1, 191. Yo lo que pasa es que como ahora no tengo nada conectado a este servidor de mosquito, lo voy a conectar a mi servidor de producción, al de mi casa, para que veamos datos. ¿Vale? No hay que poner nada más. El puerto por defecto está todo correcto y el resto de cosas no hay que poner nada. Así que le damos a ALT y ya está el servidor especificado. ¿Qué tengo que decirle ahora? Acordaros, el mosquito funcionaba por tópicos. Es decir, tú en un tópico publicabas algo. Bueno, pues yo tengo, por ejemplo, en el tópico energía barra voltaje. Aquí voy pintando siempre el voltaje de mi casa. Como toda caja que se precie, vamos con todas las cajas, tienen un nombre descriptivo. ¿Vale? Entonces, voltaje de casa. ¿Vale? Le doy down. Y despliego. Lo primero que me doy cuenta cuando despliego, primero que no lo he conectado, con lo cual no voy a ver los datos. Mal. Pero sí, una cosa importante es que fijaos que pone connected. ¿Vale? Luego significa que ha conectado bien. ¿Vale? Es decir, que la conexión al servidor de mosquito está correcta. ¿Vale? Vuelvo aquí a borrar los datos del panel de depuración para no perderlo. Y conecto el mosquito a la caja de depuración. Le doy deploy. Y ahora fijaros como cada segundo empiezan a aparecer datos. Y más datos. Y más datos. Y más datos. ¿Por qué? Porque yo, en este topic, en el topic energía-voltaje, estoy continuamente leyendo el voltaje que hay en mi casa y mandándolo. ¿Vale? Fijaros, aquí lo que llega son topic, las cajitas MQTT, en el topic te mete el tópico del MQTT. En el payload el valor y luego tiene estos campos que son, bueno, el MSGD, ya lo hemos visto, lo que es. Y el QS y el retain son parámetros de configuración del MQTT que no vienen al caso ahora. ¿Vale? Importante, fijaros que en energía-voltaje me está viniendo un string. ¿Vale? Es importante darse cuenta que me está viniendo un string. ¿Vale? Porque yo, si lo trato como un string, no puedo sumarlo, restarlo, hacer medias. Es decir, no puedo hacer operaciones aritméticas sobre él. Luego, es muy importante, si voy a hacer operaciones aritméticas sobre él, convertirlo a un número. ¿Vale? ¿Cómo lo convierto a un número? Pues porque hay una cosita que se llama Chang'e. ¿Vale? Este módulo lo que va a hacer, lo voy a conectar aquí, este lo desconecto, y este lo desconecto aquí. ¿Vale? Entonces, esto por defecto, ¿qué es lo que hace? Bueno, primero, ¿dónde viene el valor del voltaje? En el campo payload. Lo que tengo que hacer es, el campo payload, convertirlo a un número. ¿Vale? Pues entonces, aquí voy a hacer varias opciones. La que nos interesa, set, set, lo que va a hacer es que va a cambiar el valor de msg.payload, que es donde está viniendo el string, y lo vamos a convertir. ¿A qué? Lo vamos a convertir a una función. ¿Vale? Para convertir datos, string, a números, utilizamos el función. Le damos aquí al botoncito y buscamos la función que nos interesa. En esta función que nos interesa es la función number. ¿Vale? La insertamos y nos dice que va a hacer un number del argumento. ¿Qué argumento queremos meterle? Pues, hombre, ¿dónde viene ese valor? En msg.payload. Uy, va, no se escribe nada. msg.payload. ¿Vale? El valor del voltaje está viniendo en payload. Si ya hará Godón, lo que me ha hecho es $number, que es la función que convierte a número, de msg.payload. Lo grabo, vamos a algo, lo acepto y lo despliego. Borro y fijaros qué maravilla, como ahora, voltaje, que está aquí, ya no aparece como un string, ya no aparece rojo y entrecomillado, ya aparece como un número. ¿Esto qué me va a permitir? Me va a permitir que voy a poder tranquilamente meterlo en la base de datos como un número, porque yo cuando esto lo meta en el influxdb, ¿vale? Necesito que entre como un número, no como un string, porque si entra como un string no voy a poder hacer cálculos matemáticos. Y yo necesito hacer cálculos matemáticos porque luego voy a calcular áreas, voy a calcular medias, voy a calcular valores máximos, valores mínimos. Me interesa saber cuánto es el tope de consumo que he tenido, cuánto ha sido el mínimo consumo que he tenido, cuánto ha sido el área, el área es el consumo global, es decir, los kilovatios hora, ¿vale? Eso es un área, es calcular un área, es decir, necesito hacer cálculos matemáticos. Así que es muy importante convertir los números y saber cómo se convierten los números, ¿vale? ¿Qué más hemos visto de...? Estas son las cajitas básicas. Ahora, por ejemplo, si quisiese meter este valor en el influx, necesitaría utilizar la cajita del influx. Por defecto, la cajita del influx no viene, ¿vale? ¿Cómo se instalan cajitas? ¿Cómo se instalan nuevos tipos de nodos? Desde el botón Manage, o sea, desde el botón del menú, Manage Palette. Aquí nos vamos al apartado Install y buscamos, por ejemplo, la de influx de B, que no la vamos a utilizar, pero bueno, para que veáis cómo se instala. Le dais a Instalar y la instala. Veis que tarda muy poquito, apenas tarda tiempo en instalarla, ¿vale? Y vamos a instalar una muy interesante, que es Dashboard. ¡Ay! Perdón, ¿qué he hecho? Close, le vuelvo a dar, Manage Palette, Install y busco una que se llama Dashboard. ¿Vale? Y es esta, Node-RED Dashboard. ¿Vale? Esta es importantísima y súper interesante. Lo de Red Dashboard lo que instala es un panel de tiempo real, ¿vale? Es decir, un panel en el que voy a poder escribir, voy a poder pintar vúmetros, voy a poder pintar valores, voy a poder pintar todo y lo voy a poder tener en tiempo real, ¿vale? Es decir, poder ver mis datos, ¿vale? Entonces, fijaros, ya lo primero que veo es que me han aparecido más nodos. ¿Veis? Aquí ya veo mis nodos de Dashboard, que estos antes no existían, que los acabo de instalar, y estos del InfluxDB, que antes tampoco existían, ¿vale? Entonces, simplemente vamos a ver un nodo del panel y ya lo vamos a dejar aquí, ¿vale? ¿Cómo funcionan los paneles? Bueno, pues fijaros que yo aquí estoy sacando un valor en el MSG Payload. Voy a cambiar esto para solo ver el MSG Payload, ¿vale? Y aquí en la depuración, ver que estoy sacando un 231 continuamente, ¿vale? Bien, perfecto. Vale. Bueno, fijaros, vamos a meter un vúmetro, ¿vale? Es decir, el típico simbolito de este del vúmetro, del volumen de toda la vida de Dios, ¿vale? Hacemos doble clic y tenemos que empezar a configurar primero el grupo. ¿Qué es el grupo? Bueno, os lo enseño en mi panel de mi casa para entenderlo más fácilmente. Fijaros, esto es un panel en el que yo tengo mis consumos. Y fijaros que dentro de mi panel de consumos tengo, por un lado, el general, por otro lado, los principales y por otro lado, los individuales. Es decir, esto es un panel, todo esto, pero dentro del panel tengo tres grupos. Tengo el grupo general, el grupo principal y el grupo individual. Y en paneles tengo el panel de consumo, el panel del termo, el panel del garaje, el panel del cargador, ¿veis? Por ejemplo, aquí esto es el cargador del coche. Esto es el termo. Entonces, los conceptos que tenemos que entender es que, por ejemplo, aquí estamos viendo el panel del termo y dentro del panel del termo tenemos el grupo termo y el grupo caldera, ¿vale? Es decir, los elementos de la interfaz se agrupan en grupos y esos grupos se meten en paneles, ¿vale? Tabs, en lo que él llama tabs, ¿vale? Sí, son paneles, en español paneles, ¿vale? Entonces, vamos aquí y le decimos, tenemos que crear un grupo, ¿vale? Perfecto, pues le doy al botón y me crea un grupo, ¿vale? Pero es que antes del grupo, porque como los grupos dependen de las tabs, dependen de los paneles, tienes que crear primero la tab, pues venga, pues créame la tab, ¿vale? Entonces, primero, ¿cómo se llama la tab? Pues tab inicial, ¿vale? ¿Quieres poner un icono específico? No, no me interesa, ¿vale? Y le doy a aceptar. Y ahora tengo que crear el grupo. Estoy creando ya el grupo, ¿vale? Pues, ¿cómo se va a llamar? Grupo 1. ¿Y de qué tab depende? Fijaros, los grupos dependen de tabs. Este grupo caldera depende del tab termo, ¿vale? Y este grupo termo depende del tab termo, ¿vale? Perfecto, pues grupo 1, que depende de la tab inicial. En las tabs me dice qué ancho le pongo, ¿vale? Por defecto, 6. Luego veréis que en función del elemento que pongáis, pues tiene más ancho o menos ancho, le hace falta, pues de una manera o de otra, ¿vale? 6 por defecto, esto creo que son 7, creo recordar, pero da igual, para hacer la prueba no os vale bien. ¿Quieres display del group name? ¿Quieres que se vea esto? Sí, quiero que se vea, ¿vale? ¿Quieres que el grupo se pueda colapsar? Es decir, ¿quieres que se pueda hacer? Aquí, por ejemplo, no está colapsable. Yo no puedo replegarlo. Sin embargo, en los de consumo sí que son colapsables. Esto es colapsable. ¿Veis? Pues eso es esta opción. La de colapsable sí, colapsable no. Vamos a decirle que sí, venga. Y le decimos agregar. ¿Vale? Ya está. Ahora, tengo que ponerle un nombre. Ya sabéis que a todo hay que ponerle un nombre. Bueno, pues vamos a ponerle voltaje de casa. Voltaje casa. ¿Vale? Por defecto, ¿vale? Esto es lo que viene. Entonces, ¿qué quieres? ¿Un gauje, un donut, un compás, un level? Estos podéis los probando. El donut es un donutcito. El compás es una especie como de línea. Bueno, el gauje es el clásico. ¿Vale? Entonces, label. ¿Qué es el label? Esto. ¿Veis que aquí pone coche? Pues eso es el label. Uy, va. Perdón. Esto es el label. ¿Vale? Bueno, eso es la variable label. Entonces, yo lo voy a poner en label voltaje. Value format es aquí lo que nos va a poner. ¿Vale? Este 4. Si yo aquí pongo value, o sea, llave, llave, value, llave, llave, y aquí pongo V de voltios, pues aquí me va a aparecer 400 y una V. ¿Vale? Porque he puesto esta V de voltios. Units, pues lo que te quieras que te ponga en el texto de unidades. ¿Vale? Range. Si os fijáis los vúmetros, les puedes poner colorines. ¿Vale? Y decir, oye, a partir de tanto, píntate de tal color, a partir de tanto, píntate de tanto color. ¿Vale? Entonces, el mínimo es, pues yo qué sé, por ejemplo, de 0 a 10 en el corte. O sea, esto, el rango es el máximo y el mínimo. Por ejemplo, como yo sé que el voltaje es 230, como le ponga 0 a 10, se va a quedar salido de rango. Entonces, le voy a poner que el máximo serían 0 a 250 y el mínimo 0. ¿Entre qué valores quiero yo que me aparezca verde, amarillo o rojo? Pues hombre, verde yo, por ejemplo, quiero que se me ponga cuando está... Bueno, realmente, esto no tiene... Para este tipo de gráfico tendría más sentido que el verde fuera la mitad y cuando estamos por debajo, o sea, que estos dos colores fueran rojos. Es decir, yo quiero que este color sea rojo y que este color sea verde. Es decir, quiero que en la mitad es donde tenga que estar el valor correcto. ¿Vale? Es decir, bueno, este verde es un poco feo, no me gusta. Este verde me gusta. Es decir, que si está por debajo de 210 voltios, me lo pongas en rojo y si está por encima de 240 voltios, me lo pongas en rojo. Y si está entre 210 y 240, me lo pongas en verde. Lo conecto al valor, porque si no lo conecto al valor no voy a ningún lado y le digo desplegar. ¿Vale? ¿Y ahora dónde vemos esto? ¿Dónde vemos esto? Pues en la misma dirección, en 192, 168, 1, 191, 2.1888, barra UI. Hay que ponerle User Interface. Si tú te aceptes a esta URL, fijaros qué maravilla, ¿veis? El montaje está correcto. Si bajara, si subiera el voltaje de 240, este indicador se pondría de color rojo. Si bajara de 200, ¿cuánto lo he puesto? De 200, no sé cuánto, de 210, se pondría de color rojo. También fijaros que ahora queda como que muy subido. Molaría que estuviese aquí en el medio, ¿no? Bueno, pues esto es muy tonto. Si 230 es más o menos lo que tengo de tope, pues lo que tengo que hacer es ponerle el doble para que esté justo a la mitad. 232, 30, pues 4, 60. Pues si me vengo aquí y le pongo que el gráfico va hasta 4, 60, pues ya tengo el voltaje a la mitad. O lo puede hacer también de esta manera. Quiero que el gráfico vaya de 200 hasta 260. ¿Veis? 200, 160 y es lo mismo. Claro, lo que pasa es que cuando se baje de cero, o sea, se baje de 200, no me va a pintar. ¿Vale? Pues esto es no de red. ¿Vale? Esto tan chulo y tan bonito es no de red. ¿Qué ocurre? Que podemos hacer más pantallitas de estas. Es decir, hemos hecho esta pantallita que se conecta a un MQTT, pasa el valor a número y lo pinta en el valor. Fijaros, si conectara esto directamente como un string, no funcionaría, daría error. ¿Vale? Ya hemos hecho nuestro primer flow, lo que se llama un flow. ¿Cómo se modifican los flow? Bueno, se modifican directamente, pero ¿cómo, por ejemplo, le cambio el nombre? Porque este es el del voltaje. Pues hago doble clic y en vez de ponerle flow 1 le llamo el flow del voltaje. ¿Veis? Y ya se llama voltaje. ¿Que quiero crear un flow nuevo para no tener todo en el mismo flow que puede ser infernal? Pues le doy al botón de crear y ya tengo otro flow que le voy a cambiar y le voy a llamar flow número 2. Flow número 2. ¿Veis? Ya tengo mis dos flows y puedo alternar entre uno y otro. ¿Vale? Perfecto. Pues de momento lo vamos a dejar aquí. Ya hemos visto los tres funcionamientos básicos de Node.red y empezaremos el próximo día a ir viendo todas las opciones interesantes que tiene Node.red en cuanto al interfaz gráfico. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer de la siguiente manera. En el interfaz de Grafana vamos a ver el tiempo real. ¿Vale? Es decir, desde aquí con el móvil vamos a consultar el tiempo real, lo que yo tengo aquí. ¿Vale? Es decir, yo sé ahora mismo en este instante que en la línea de los enchufes de planta 1 y planta 2 de mi casa hay 144 vatios consumiéndose. Que mi servidor está consumiendo 144 vatios. Que una de mis máquinas, mi servidor que se llama Mafalda, está consumiendo 72 vatios. ¿Vale? Que los enchufes de la cocina, en el que tengo puesto un portal de Facebook, está aquí consumiéndose sus 22 vatios. ¿Vale? Que la vitrocerámica está en negativo. Es que esto está mal. Tengo que invertir el este para que lo marque en positivo. ¿Vale? Que las luces de la guardilla, la luz 1, la luz 2 y la luz 3 están consumiendo. ¿Vale? Esto es para el tiempo real. Si yo ahora mismo apagar una luz, pues instantáneamente se cambiaría. Pero para consultar los históricos, porque esto según llega al dato, se pierde. O sea, esto, estás tirando el dato a la basura. En la programación por flujos, en el momento que el dato llega aquí y se pinta, se pierde. Lo hemos perdido. Tenemos que guardar ese dato. ¿Dónde lo vamos a guardar? En el influx de B. ¿Vale? En el influx vamos a guardar los datos. Y luego, con Grafana, no con Node-RED, con Grafana, vamos a acceder a los datos históricos y vamos a pintarlos también en gráficas para sacar información de los gráficos históricos. ¿Vale? Entonces, de momento ya sabemos, en Node-RED, pintar los gráficos en tiempo real. ¿Vale? Pero más adelante iremos viendo más de estos. Pero ya sabemos, por lo menos, cómo acceder y cómo pintar los datos. ¿Vale? Repito, lo de todas las veces. Si te ha gustado el vídeo, pues porfa, dale al me gusta, suscríbete y comparte. También comenta en los comentarios, que también ayuda. Con esto conseguimos no depender de nadie. Ya no necesitamos tener la página web del inversor que tengamos. No nos hace falta depender de nadie. Ya podemos almacenar nuestros datos y consultarlos en tiempo real, ¿vale? Con nuestro Node-RED y más adelante lo veremos con nuestro influx y con nuestro Grafana. Así que, muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente vídeo.